¡Tararutá! 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 Delante de mí pasa una chica, ella sonríe y desaparece. Aquí el sol brilla y pica y el día alegre aparece. Yo sigo con mis ojos un pajarillo, tengo en el corazón mis amigos. Los niños hacen en la arena un castillo, he aquí porque yo vivo. Y el mar está en calma todavía, el viento aún no se levanta. Mi pajarillo se mueve y canta, mi mente relajada lo sabía. Me duermo solo en la playa, me despierta una bella uruguaya. Delante de mí pasa una chica, ella sonríe y desaparece. Aquí el sol brilla y pica y el día alegre aparece. Yo sigo con mis ojos un pajarillo, tengo en el corazón mis amigos. Los niños hacen en la arena un castillo, he aquí porque yo vivo. Delante de mí pasa una chica, ella sonríe y desaparece. Aquí el sol brilla y pica y el día alegre aparece. Yo sigo con mis ojos un pajarillo, tengo en el corazón mis amigos. Los niños hacen en la arena un castillo, he aquí porque yo vivo. Los niños hacen en la arena un castillo, he aquí porque yo vivo. No, ya no, ya no. Yo sigo con mis ojos un pajarillo, he aquí porque yo vivo.